Hola chicos, yo soy Rose para los que no me conocen y como ya sabrán ya llegamos a los 40.000 suscriptores y así de wow, wow y pues de especial haré un collage Tumblr de El Rubio Som que ustedes ya saben que es mi ídolo favorito, no saben cuánto lo amo y pues en serio muchas, 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 muchas gracias por esos suscriptores, 40.000, wow, no manches y en serio los quiero mucho, 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 bueno pero ya me dejo de mucho, mucho, mucho y comencemos con el video bueno pues lo que van a necesitar es esta aplicación de aquí que se llama Pixart tiene muchos efectos y es para Android y para Apple y es gratis le van a dar en el signo más, en Mosaico le hago cuadrícula como verán yo tengo todas estas imágenes del Rubius y algunas stickers Tumblr y bueno, van a seleccionar la foto que quieran y la van a agregar en los dos lados luego van a seleccionar una y la van a borrar le dan en aceptar y les tiene que quedar un cuadrado así totalmente blanco van a agregar 10 fotos nada más las que quieran para hacer su collage como verán aquí ya no me deja agregar más son nada más mínimo 10 fotos le van a dar en agregar y pues aquí tienen todas las fotos todas, 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 todas las fotos aquí voy a recortar esta foto seleccioné una le van a dar en recorte y luego en un signo que parece como un lazo y lo van a hacer en todo, todo, todo el borde le van a agregar como un pequeño bordecito no importa que no les quede perfecto esa es la idea que quede como algo no sé, algo Tumblr y pues algo así les tiene que quedar ahora vamos con la otra foto vamos a hacer totalmente lo mismo chavos totalmente recortamos que quede un bordecito y pues ya le dan en aceptar y la van acomodando algo así me quedaron estas 10 fotos no importa si no les queda perfecto esa es la idea y pues con el pequeño bordecito que les hice las van a ir acomodando a su gusto como ustedes quieran solamente traten que no quede como el fondo blanco Traten de tapar lo más que se pueda con las imágenes Pueden encimar unas sobre otras Aquí por ejemplo encimé una O sea, para que se ponga una adelante, pues selecciona la otra ¿Ya vieron cómo se hace? No sé si me explique, pero algo así como lo están viendo en pantalla Selecciona la otra para que se encime la otra Y así sucesivamente las vas a ir acomodando Así me quedaron ya acomodadas y recortadas las fotos Aquí voy a tratar de agregar más, pero como ven no me deja Porque solamente, como en un archivo se podría decir, me deja solamente 10 Y pues miren cómo me está quedando, bien padre Y bueno, vamos a agregar otras 10 Y voy a seleccionar estas Y me voy a ir a un álbum que tengo creado De puras fotos de El Rubius Aquí voy a seleccionar esta Y otras más Para que más o menos completen las 10, ¿no? Solamente acuérdense que son 10, mínimo De nuevo aquí tengo mis fotos Aquí tengo todas estas que seleccioné en el álbum Y van a ser lo mismo, chavos Algo así me quedó el collage Miren qué bonito Y pues me costó un poco de trabajo Porque en la segunda parte, cuando inserté ya las 10 primeras imágenes Ya no las pude modificar Entonces como que le hice el esfuerzo Y bueno, viene la parte divertida De poner las stickers Tumblr Y bueno, ahí voy a insertar las que tengo aquí La sandía, el diálogo, la del perrito Los corazones El avión y pues la flor Espero que se cargue Y ahí las tengo insertadas Las voy a mover donde yo quiera Por ejemplo, aquí esta de perrito La voy a poner aquí en la carita de el rubio Y luego la de corazoncitos morados La voy a poner aquí Y la de corazoncitos rosas Las voy a poner aquí La de además de flores rosas La voy a poner por acá en la cabeza del rubio Ahí miren qué bonito se ve Y bueno, mejor no me decidí por los corazoncitos morados acá Sino por acá en la cabeza del rubio Repito mucho, cabeza del rubio Y la sandía por acá Y el diálogo por acá Y el avioncito este Lo voy a poner aquí abajito ¿Verdad cómo me está quedando? Está quedando bien bonito Bueno, van a seleccionar herramientas Y ahí mismo van a seleccionar curvas Y pues aquí nos aparece una línea pues como inclinada Y el primer punto de esa línea inclinada Lo van a hacer para arriba Y eso va a dar como el efecto tumblr Como que va a bajar la opacidad de la imagen o los colores Y pues lo van a hacer como ustedes quieran Al límite que ustedes quieran Le van a dar en aceptar Y pues en este caso yo le voy a guardar así la imagen Por si quiero modificarle alguna otra cosa Ahora yo quise darle como un toque diferente Pero ahora con lo contrario Vamos a darle en herramientas curvas Y en vez de aclarar la imagen Vamos a obscurecerla Con el otro puntito de la línea inclinada ¿Ya vieron? Ya se obscurece un poquito más Y vamos a darle en aceptar cuando ya es conveniente Ahora vamos a agregar un texto aquí Y voy a poner obviamente el rubius OMS O bueno, OMG como le quieran decir Le van a dar en aceptar Y pues vean Están todos estos tipos de letra En negrita, encurveada, delgadita De todo tipo Están todas muy padres las fuentes que hay aquí en Pixar Aquí yo elegí este tipo de letra Que me gustó mucho Y siento que queda con el collage Y con el obscurecimiento que le hice Bueno, ya que lo tengan Le van a dar en aplicar Y pues ya la guardan Y su collage ya está hecho Y pues bueno Ya quedaron así Estas dos fotos Algunas de estas dos fotos Las voy a subir a mi Instagram Si quieren seguirme Estoy como Rose-criaturita Y pues bueno Nos vemos hasta la próxima chicos Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!